De cuidado que ya vengo de regreso Esta letra va a volarte todo el seso Anda perro por su hueso, no quiero que me ladre Me tira cagada, que ya no soporta Tanta mierda que le sale por la boca Venga con su tropa, me dice que es mejor Es su fantasía, tirando soy peor No tengo egocentrismo, desde hace años se acabó Se se ve en la producción, soy un mal educado Y con todo he retornado, con un peso grueso Y no pienso parar, ya porque se droga se siente que es muy real Pero na, dicen que pare y yo no lo haré Esto me gusta y no pararé Para que le cale, el socar está aquí y aquí voy a seguir Yo me quedo y no me voy, trayectoria al día de hoy No me quejo si yo soy el culpable de su envidia Raperos de reflector, metal y un poco mejor Rapstar se cree el superior Y siempre va a sonar Que se mantienen lo real Yo me mantengo En lo mío, haciendo lo original Me asenteo un poco tiempo Ya me tienen de regreso Que se incline la balanza La mierda flota pero calla por su peso Hoy vine con mucha hambre para comerme la escena Lo que hablo es jodería Mi estilo es de joyería Y quien diría que hasta poco tiempo ya cumplí la expectativa Sin hablar de sexo y drogas Con letras de calidad Sin poner punto final No me voy por vanidad Ni por toda cantidad Lo que hago es por necesidad El boom va sonando por audicular Poniendo mi mente a viajar Yo